Guarda el trono, él ha estado cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que puedo comprenderle más cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sales de las sombras y vienes a la luz. Te veo, jinete. Veo lo que has hecho. Las vidas que has cegado. Sé por qué estás aquí. ¿Entonces me darás la llave? Guardo la llave desde hace siglos. Es mía. No la entregaré tan fácilmente. Ahora no. La corrupción crece en nuestra ciudad y nuestros ánimos. Solo yo sigo puro. Un faro en las tinieblas. Es inútil empujarlo. No estamos del todo indefensos. Quizá no. Cuando los sellos se rompieron y las tropas infernales asolaron la tierra, se perdieron muchas reliquias divinas. Una. La vara de Arafel podría reparar lo que ha pasado. No me atrevo a recuperar la vara. Ningún ángel que visite la tierra puede entrar en la ciudad blanca. Pero tú no eres un ángel. Consigue la vara y te abriré un camino hasta mi ciudadela. Allí hallarás la llave del árbol de la vida. Lo que vas a encontrar en la tierra, cuando lo veas, puede que hasta tú maldigas a guerra. Lo que vas a encontrar en la tierra. El estanque te llevará a la tierra, jinete. No te demores aquí. Si quieres la vara, tendrás que decirme dónde encontrarla. He visto mucho mientras miraba a las profundidades, pero no te lo puedo decir. El reino de los hombres se hundió en las tinieblas cuando lo invadió el ejército infernal. Desde entonces solo he tenido atisbos de la tierra, suficientes para saber que la vara de Arafel está a salvo. Es nuestra única esperanza de retención. ¿Cómo pudo corromperse una ciudad de luz? No se corrompió la ciudad, sino sus moradores. Empezó con un solo ángel, lleno de dudas y de voluntad débil. Cuando la oscuridad llamó, él le abrió las puertas. Él propagó la corrupción. El único que se dio cuenta de cómo se extendía era yo. Aunque avisé a mis hermanos de que se acercaba la tormenta, no me escucharon. Cuando estalló la nube, la ciudad de la luz sucumbió. Desde entonces han caído otros reinos. ¿Tu estanque es el único camino al reino de los hombres? Al menos el único que conozco. Agradeceselo a tus amos. Para preservar el equilibrio, el Consejo Abrazado prohibió viajar al Tercer Reino. Y destruyó los senderos que llevaban a él. Incluso el árbol de la vida ardió como leña seca. Pero tú tienes medios para viajar a la tierra. No todos obedecemos al Consejo, muerte. Por eso tienen a sus jinetes. Hablas de este reino como si te perteneciera. Los guardias llaman a este lugar Luz Perdida. Pero es aquí donde puede hallarse la luz. Yo soy su fuente. ¿Hay algo más que puedas contarle? No hasta que encuentres la vara, Jinete. Entonces todo será revelado. El estanque te llevará a la tierra, Jinete. No te demores aquí. No te demores aquí. ¡Bando, hombre! No te demores aquí. No mas que practicen. No te demores aquí. Silencio Hay algo más que cadáveres Uriel ¿Qué hace la guardia infernal en la tierra? ¡No! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡A mí, la guardia infernal! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Apúntame! Te matarí por lo que tu hermano hizo aquí, pero has salvado mi vida. Estamos en paz. ¿Qué sabes de la vara de Arafel? Es un arma de inmenso poder. El arcángel Gestus la trajo a la tierra para combatir a los demonios en la guerra final. Pero Gestus cayó y la vara se hizo pedazos. Ahora el Destructor usa sus trozos para dar energía a su ejército. Lo que se rompe se puede reparar. ¿Dónde están los trozos de la vara? En poder del Destructor. Ha invocado criaturas del abismo y ha alistado a sus elegidos. Seres blasfemos que se reparten este mundo en sus propios dominios infernales. Entre ellos están las aflicciones. Se nutren de los muertos de este mundo y los convierten en un enjambre de carne y hueso que lucha con una sola mente. Fueron ellos quienes nos atacaron hace un momento. Una mente fácilmente dividida. No arriesgaré más guardias infernales por recuperar la vara de Arafel. Pero si quieres acometer esta misión de locos, sigue el rastro de cadáveres que dejaron mis armados. Misión de locos. No sería mi primera vez. ¿Cuántos ángeles murieron aquí? Demasiados. Pero por cada ángel muerto hay otro que sigue vivo contra su voluntad. Su sufrimiento fortalece al Destructor. Tal vez puedas liberarlos de su tormento, Ginete Palla. Como desees. Sin embargo, solo puedo ofrecer a los cautivos un final rápido. Es bendición suficiente. ¿Por qué sigue la Guardia Infernal en la Tierra? Has perdido Uriel, por si no lo sabías. ¿A dónde podríamos ir? Toda la creación vio lo que ocurrió. ¿Cómo la Guardia Infernal se marchó antes de que se rompieran los sellos? La Ciudad Blanca nos está verdad. No podemos volver. ¿Quiénes son esos elegidos? ¿No parecen demonios? No. Son seres mucho más antiguos. Venidos del corazón del abismo. El más poderoso sirve al Destructor y gobierna sobre huesos y cenizas en su nombre. El resto mata a todo lo que se muere. Me extraña que hayáis durado tanto. Hasta los muertos van contra vosotros. ¿Te refieres al enjambre? De todos los seres de este yerno son los más sedientos de venganza. Ni la muerte puede detenerlos. No. 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 Y. ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡Diposito! ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡Imposible! ¡Gracias! 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 He hallado un fragmento de la vara. ¡Cuida! Tras esas barricadas acechan seres a los que no osa enfrentarse ni la Guardia Infernal. ¿Y los demás tronos de la vara están más allá de las barricadas? Sí. Atraviesa la ciudad y encontrarás el siguiente trozo bajo tierra, en un viejo túnel abandonado. ¿Y dónde hallaré el último fragmento? Lo ignoro. Pero la vara posee voluntad propia. Tráeme el segundo trozo y con él quizá averigüe dónde se encuentra el último. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Agast location! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No se ve! 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 No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Gracias! 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 ¡Imposible! ¡No puedo! Impossible. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!